de verajot entonces dijimos que uno que escucha una verajá del principio hasta el final cumple como que él mismo la dijo tiene que poner cabana, dice amén y es como que él mismo la dijo obvio que el requisito es que escuche la verajá del principio hasta el final digamos que yo escuché Jeacol ni Abid Baró, bueno yo pienso que para mí, amén no escuché Barú, Jatá, Jem es lo que no me lo jodan, solamente escuché Jeacol ni Abid Baró ahí puedo cumplir la misma o esa verajá puede ser para mí también, no, porque para para eso tengo que escuchar la verajá completa, está bien, muy bien sigo pero ahora hizo eso toda persona que dice amén es como que él mismo dijo la verajá siempre que el que diga la verajá esté igual obligado que él está bien, para que esa verajá sirva para mí está bien normalmente es porque él también tenía la obligación de decir esa verajá no es que él dijo por decir y no tiene nada que ver él no va a decir la verajá de Jeacol ni Abid Baró sin tomar agua y yo voy a decir amén digamos que yo le digo yo no sé la verajá, puede decir la verajá por mí y yo digo amén si es algo que es una verajá de una misba él la puede repetir pero él tiene que estar obligado a ese tema si no, no puede decirla por mí ¿se entendió? lo que digo o sea, no puedo decir por él mireme sonot porque sí yo digo amén y ahora como galletita y él ni quería comer galleta ni nada él dijo la verajá mesonot para ti eso no se puede ¿se entendió? ¿está bien? si ayam, amaneja, yame, dibresofrim beaoneja, yame, minatorá si el que estaba obligado estaba obligado de Rabanán y el que escuchó estaba obligado de la Torah acá también hay un problema tiene que estar la misma obligatoriedad del que dice y el que escucha ¿entienden lo que quiero decir? porque si el que dice el que dice es de de si el que dice la verajá está obligado por jajamín y el que escucha la verajá está obligado por la Torah el que escucha no cumple porque el que dice tiene que estar en el mismo nivel de obligatoriedad del que el que escucha ¿entendieron? por ejemplo en el Birkat Amazon hay Zafek si la mujer está obligada o no a decir Birkat Amazon de horaíta obvio que está obligada a decir Birkat Amazon después de comer comida ¿por qué hay? porque en el tema de Birkat Amazon habla del tema de heredar la tierra de Israel y el tema de la herencia de la tierra de Israel venía por las tribus por parte paterna ah entonces quien dice entonces según eso la mujer no estaría obligada pero te dice no, pero es otro tema el tema es Birkat Amazon es por la comida ¿qué tiene que ver eso? por ese punto hay una duda ¿está bien? hasta hoy en día como que no se sabe si está la mujer obligada por la Torah o por Jajamim igual tiene que decir Birkat Amazon sí ahora digamos que el hombre no sabe la Berajá y la mujer sí entonces le dice el hombre y la mujer decíla por mí y yo digo men pero acá acá tengo otro problema que él está obligado por la Torah y ella no es seguro que está obligado por la Torah y que y por ende no puede hacer cumplir la Misbah tiene que estar en la misma categoría ¿entendieron? entonces ¿cómo podría cumplirla si no lo sabes? si la mujer podría pronunciar palabra y lo dice hay muchas posibilidades diferentes ¿está bien? dije un ejemplo lo mismo habíamos dicho por ejemplo para que Misbah era de por ejemplo para la Meguila Tester dijimos el hombre tiene que decir leer la Meguila el chico también tiene que leer la Meguila el chico el chico tiene que decir por educación y el hombre tiene que decir por obligación entonces dijimos ¿qué pasa si el hombre no sabe leer la Meguila? ¿puede leer el chico para el grande? no ¿por qué no? los dos estamos obligados sí pero no es el mismo nivel de obligatoriedad ¿entendieron? para que uno tenga que cumplir la Misbah y el otro como que tiene que estar en el mismo nivel eso quise agregar ahora yo leí en un libro de que si un chico menor de Bar Misbah sí sabe es el único de la casa que sabe ser Quidús y puede ser Parfal ¿menor de Bar Misbah? sí muy raro muy raro porque no se cumple porque la Misbah del hombre es de Oraita y él está por él no es de Oraita él es por Ginuj por educación entonces no puede hacer cumplir no sé en qué se apoya para decir eso según Ramos según Chuján Arus no seguro habría otra solución que él diga palabra por palabra y el padre la dice palabra por palabra no hay problema repetí conmigo hay soluciones no es que es imposible si una persona es como o sea respeta mucho por ejemplo una mujer respeta mucho pero va a casa de un hombre o sea de una familia que no respetan tanto exacto el hombre que está haciendo Quidush bueno digamos que está bien no respeta 100% no respeta Shabbat no respeta nada o sea no respeta nada es otro tema es un tema de aquí si alguien que hace Quidush y no no llamar Shabbat si vale o no vale normalmente somos más permisivos o sea Ravovai para esa persona cree en Hashem obvio cree en Hashem no sabe todo 100% pero cree en Dios no que no cree en Dios no es ateo ah bueno se vea ok como que sí si sabrías que él va a ser mal o no sabe hacer bien la salajote entonces digamos que él no sabe que tiene que hacer digamos que él dice el Quidush y él no sabe que él tiene que pensar en que tú cumplas la misma cuando le dice Quidush para que vos digas amén o en ese caso decimos en vos bajes lo haces vos también al mismo tiempo que él está diciendo vos te estés con tu vasito y decís también pero si se va a ofender o no ¿entienden? en el Ebu pero digamos que no es mejor que sea Shomar Shabbat pero si no es Shomar Shabbat pero cree en Hashem como que sí vale es válido el Quidush si él hace el Hilush Shabbat es más grave ¿entienden? pero no se supone cada mitzvá es independiente ¿de qué sentido? cada mitzvá es independiente él no es Shomar Shabbat pero hace Quidush ese Quidush y esa mitzvá es válida sí pero para el tema del Shabbat es importante el tema de de que por cuánto porque es la mitzvá de Quidush de Shabbat es el tema si él viola Shabbat y hace Quidush Shabbat es como que es verdad que son dos mitzvá diferentes pero él no lo Shomar Shabbat entonces no es un problema pero de última si esa persona cree obvio no es Shomar 100% pero él o sea no es que hace Quidush Shabbat a propósito porque no tuvo educación pero obvio que cree en Dios obvio que entiende que es la verdad entonces somos más permisivos puede hacer y escuchás y cumplís en ese caso sería mejor que la mujer que si es Shomar en Shabbat haga el Quidush en el lugar del hombre es una pregunta picante me hicieron entienden por eso pero en general sí pero es problemática picante porque es medio pedir no le va a gustar mucho al que no obvio para eso dije que sí que si él cree en Ayem si es ateo seguro que no porque si es ateo no dice Quidush pero es judío si es ateo si es ateo no tiene que creer en Dios obvio y él bueno y tiene un mínimo de cumplir las mismas sí está bien de último no es mejor que lo haga la mujer ya que ella se cumplió y obvio en otras palabras obvio que si uno Shomar Shabbat y uno no Shomar Shabbat que haga el Quidush el que Shomar Shabbat obvio sí está bien porque el Shomar Shabbat él es como que tiene una contradicción le está haciendo Quidush pero él no cuida Shabbat bien este cuida Shabbat bien obvio mejor que el que cuida Shabbat bien pero sería un caso raro justo que en esa casa habían dos así uno que sí otro que no un invitado no sé o era en la casa que son todos o Yutafim socios gente que vive en el mismo departamento hay unos religiosos otros no o algo así o es mejor que haga el que cumple maja está bien más que también el que cumple sabe la Salahot y el que no no entonces no sé si va a ser bien no hay tanta laja para saber tenés que decir el Quidush y decirlo pero por ejemplo que él va a cumplir la misma al otro tiene que saber eso entonces si no lo sabe o a veces hay gente que se come las palabras vos vas le vas a decir Quidush bueno le vas a decir Quidush por mí no escuché nada qué vergüenza le digo no le digo no sé qué hacer porque me da vergüenza pero yo no sé si salgo de jovás se me está cogiendo las 10 palabras entonces podés hacer vos al mismo tiempo tenés tu vasito que no se dé cuenta y hacen al mismo tiempo el Quidush pero tienen que tener pero para eso tenés que tener que en tu copita haya más de 86 ven que tu copita tenga el rigor para que sea una copa para que sea de Quidush que tenga más de 86 mililitros qué pasa muchas preguntitas así en una familia si el padre no está la madre puede hacer el Quidush sí, sí, sí la madre vamos a hablar la madre tiene el mismo rigor que el padre porque es mayor de edad y hacer el Quidush o Misbah Doraita igual que el hombre que la mujer en ese caso también la mujer en el caso que dijiste que diga el chico yo dije no, que diga la esposa que diga si la Misbah tiene la Misbah la Misbah es del esposo son mayores de edad o si hay una chica mayor de edad y un chico menor de edad la chica mayor de edad porque la chica está obligada por la Torah y el chico menor de edad por educación o sea de Rabanan no Doraita entonces de Rabanan no puede sacar a Doraita por eso era raro que decía que el chico diga Ulai quería decir de última si nadie sabe mejor que el chico claro ante la nada mejor hagamos así Ulai quiso decir eso primero eso es el Quidush después la chila y la mochi pero agarra traen la comida yo estoy en mi casa traen la comida después de la hora de chava la comida no es coche porque estuvo en un auto me están preguntando muchas preguntas qué pasa si alguien trajo la comida en el Shabbat en el auto si puedo comer o no puedo comer eso cacher 100% no 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 porque facilizar se debe hacer bueno tenemos que ver eso mi fiel no me llegaron al Jot Shabbat en el Jot Shabbat en el Jot Shabbat normalmente vos no podés tener anah de una melaja que se dice un Shabbat está bien yo no puedo tener anah de una melaja digamos viene un yudí ahora prende la luz yo no puedo tener anah de esa luz porque es como que él prendió la luz para mí entonces yo no puedo ahora bueno voy a leer un ley que bueno que lees que prendiste porque no había luz ahora puedo leer dos libros no ahora tenés que ir afuera no sé independe si no obtenés no tenés no podés tener anah de la melaja que hace un yudí para otro yudí ¿está claro? no se puede tener provecho de un trabajo prohibido que uso un judío que me jale el Shabbat eso es claro en el caso de eso en el caso de todas las melajas tenemos que definir cómo es tener provecho de la melajá en el caso de transportar de un lugar prohibido es menos riguroso justo el caso que me dijeron es el más leve de los temas porque hay que ver cómo se define tener anah acá acá cuando él trajo esa comida de un lugar a otro no hay cambio en la comida ¿entienden? no hay como una un provecho que se ve en la melajá de transportar porque solamente se transportó por ende por ese punto en verdad obvio no podrías tener provecho pero si el caso que traen es en la tzabá a veces en el ejército trajeron cosas en Shabbat y lo habían traído en Shabbat ¿está bien? si podían tener provecho de esa comida o no el Rabobadia decía que en ese caso se podía permitir interesante es un permiso interesante no hubiese pensado que no porque no había ninguna transformación en el elemento pero en otras melajot es diferente en otras melajot yo no puedo tener provecho en este caso justo el caso que me trajiste de traer una comida sería más permisivo ahora estoy hablando no que lo dice a propósito es una persona que sin querer que no sabe no que a propósito violó Shabbat si violó a propósito de Shabbat no puedo tener provecho de nada es un judí sin querer que no sabe pero yo me refería a cuando dices la praja del kidush el kidush a la leje o sea cuando dices la praja para abrir toda la comida ¿no sería ya en vano porque la comida llegó después de Shabbat? en verdad no se puede mejor que no la comida tiene que llegar antes de Shabbat la pregunta sería así si sin querer la comida la trajeron en Shabbat ¿puedo tener provecho de esta comida? ¿sí o no? estoy apostando que con verajato y apostando que es todo caché ok sí se puede en ese caso se podría en ese caso porque fue sin querer y y y no hay un no hay un en esa melajá no hay un cambio ¿entendieron? en prender la luz y no prender la luz hay un cambio no había luz hay luz ¿ven el cambio? en corteo martillé hay un cambio acá se transportó en la misma comida que estaba allá que está acá no hubo un cambio eso es lo que hace el permiso ¿está claro? pero en general diríamos azul la regla sería decir prohibido pero en este caso Rabobadia es un gigante ¿no? permite ¿está bien? siempre Rabobadia si le puede buscar la vuelta para permitir permite quiere hacer más no quiere hacer la Torah pesada quiere hacer la Torah del pueblo para que todos la cumplan para que todos la cumplan Betilel ¿está bien? bueno fuimos de Verajota a Shabbat ahora vuelvo a Verajota vuelvo a Verajota entonces bueno otra de Ha dice así Rabim Jenit Badu Lejol Pan varias personas que se juntaron para comer una comida con pan varios de Udín que se juntaron para comer con pan o sea en el caso nuestro en el caso de Shabbat ¿no? ¿estamos todos juntos? ¿quién dice Amotzi? ¿todos o el Padre? el Padre ¿pero no es mejor que diga cada uno? cuando mucha gente se junta para comer juntos uno dice la Verajá y todos dicen Amén ¿está claro? uno dice la Verajá todos dicen Amén pero ¿qué pasa si no se juntaron? digamos por ejemplo estás en un comedor de la universidad o de la Yeshiva viene uno a tal hora agarra a comer la comida después viene uno a los 10 minutos y también se sienta ahí en la mesa pero ni siquiera pero llegó más tarde el otro vino media hora después la pregunta es si ellos tienen como que están comiendo todos juntos o cada uno por separar digamos vino uno después el otro vino a los 10 minutos el otro vino a los 20 minutos cada uno dice su Verajá claro porque no es que están todos es verdad que están en la misma mesa después pero cada uno vino en otro tiempo entonces en ese caso cada uno dice su Verajá en el caso que nos sentamos todos juntos dice uno y todos decimos Amén ¿se entendió? sí sigo a pesar que todos estén comiendo del mismo pan digamos que tenían una bandeja de pan cada uno bendice para sí mismo esto que estamos diciendo es cuando se come pan o cuando se toma digamos que tomaban vino un grupo no, no emborracharse es normal tomaron vino un grupo en conjunto también uno decía y todos dicen Amén como hacemos en el Kiddush que cada uno dice el Kiddush no uno dice el Kiddush no entonces uno dice Boré Peria Geffen yo no digo Boré Peria Geffen escucho y digo Amén ¿no? digamos el padre sí ¿se entendió? bueno en pan o en vino se dice una Verajá y todos contestan Amén pregunta Ramban ¿pero qué es si no es pan y vino? digamos que nos sentamos todos a comer pero hay unas pastas hay fideos y hay ensalada de tomate y pepino y una suprema de pollo un schnitzel ¿está bien? uno dice Verajá y todos dicen Amén o cada uno dice la suya ¿entendieron la pregunta? va contesto no es obligación que uno diga Verajá y todos dicen Amén en este caso pueden hacer como quieran o sea en el caso anterior había que hacer así él decía y todos contestaban en este caso ¿quieren que uno diga y todos dicen Amén? bueno ¿quiere cada uno decir la suya? hace como quieras no hay una obligación de hacer en conjunto ¿se entendió? a falpille el onil canule hacer muy bien ¿está bien? ¿está bien hasta acá? una la jamás de esto y cambio de este no hay obligación pero se puede exacto se puede se podría decir que uno diga Mesonot y todos dicen Amén y empiezan a comer los espaguetis no es normal normalmente cada uno dice Mesonot lo normal es que cada uno dice la suya Raman me dice que no pienses como en el pan que era obligatorio que acá es obligatorio acá podés hacer como quieras no, no, no existe alguna definición de por qué hay veces en la iglesia hay varios suponga está comiendo el padre con sus hijas que están casadas entonces el padre hace quidú sí y cuál tipo de los maridos le hacen quidú a sus hijas hay una costumbre así en verdad alcanzaría con que uno haga y todos pero como hay costumbre de que el padre le hace a la familia a veces hay dos cosas a veces vos le servís un vaso entero tenés una familia invitada al padre de esa familia invitada le doy otro vaso enterito y igual lo normal es que yo que el que el dueño de casa hace quidú y todos dicen Amén pero si quiere él puede decir el quidú para su propia familia de nuevo pero para eso que piense que no sale de Jehová con este porque para qué decir dos veces está bien pero puede también puede está bien entonces hay distintas costumbres para él normalmente uno solo y todo puede ser en Trashkenazim que a veces le da la ¿entendieron? una de la jamás de siempre que escuchamos a un yudí decir una verajá cualquier verajá que sea inclusive si no la escuché completa la verajá la escuché por la mitad inclusive que yo no estoy obligado a decir esa verajá porque esa verajá no me incumbía yo escuché la verajá de Boremin y Mesonot yo no estoy comiendo nada de Mesonot ¿tengo obligación de decir Amén? ¿entendieron la pregunta? o sea la pregunta es esta si yo escucho una verajá ¿tengo que decir Amén? sí obligación o si quiero obligación ¿estás escuchando una alabanza a Dios? ¿por qué no decís Amén? Amén y si escuché solamente la mitad pero no escuché entré entré y justo escuché que decía Boremin Mesonot digo Amén dice que Jai habla no también inclusive si escuchó la mitad de la verajá ¿está bien? ¿y por qué? si no escuché todo porque cuál es el contexto si yo escuché Yacol Niab y Baró ¿por qué dijo Yacol Niab y Baró? digamos yo entro en la habitación veo que tiene un vaso de agua y dice Yacol Niab y Baró y toma ¿cuál es el contexto? que él acaba de decir la verajá antes de tomar no le voy a decir no a lo mejor estaba hablando de que Dios creó todo si está tomando el vaso y dice Yacol Niab y Baró es porque acaba de decir la verajá es el contexto ¿usted puedo decir Amén? por el contexto sí digo Amén porque está claro que lo que hizo es eso Beime Ayame Barés Goy pero que el que si el que dijo la verajá es un Goy no un Yudí o Min o un hereje un Yudí pero que no cree en Dios medio raro para que dice verajá pero digo medio raro está bien o Cuti o o Tinoc o un chico que está aprendiendo que está practicando entonces yo escucho ahora que el chico está practicando la verajó en el jardín de infantes se lo enseñaron está diciendo Barujatá entonces cada vez que yo lo escucho digo Amén Amén digo Amén cada rato no, no, no está practicando el contexto no es que dijo una vez está practicando ¿qué decís Amén cada rato? digamos que la canela digan esta verajá y dicen verajá muy bien Amén digan esta verajá de nuevo repitan la maestra canela no tiene que decir todo el tiempo Amén Amén ¿entendieron? Ulay puede decir Amén para enseñarles decir Amén pero ahí puede enseñar ahora ¿qué pasa si es un goy? eso es interesante ¿por qué si yo escucho la verajá de un goy no tendría que decir Amén? porque yo no sé si el goy está pensando correctamente en lo que dice cuando él dice bendito eres tú el eterno digamos que es un goy cristiano es cristiano aleluya aleluya yo no sé aleluya a qué aleluya está hablando aleluya significa alabanza a Shem pero ellos cuando dicen aleluya está pensando en Jesús entonces no sé en quién está pensando ¿entienden? ¿en quién? en la idolatría de ellos está pensando entonces eso no es Dios entonces yo voy a decir Amén yo no sé si decir Amén porque a lo mejor si la intención de él es decir el eterno Dios el verdadero el único que no tiene ni cuerpo ni forma está bien Ulay podría ahora van a ver la pregunta acá Rambam dijo que si escucho una verajá de un goy no puedo decir Amén ¿está claro? la pregunta sería para nosotros entonces una persona que se está por convertir todavía no es Julio entonces no puedo decir Amén pero en cambio es buena pregunta pero la persona que se está por convertir ya sabe a quién bendecimos es Akadosh Baruj Hu por eso está en el curso de la conversión entonces acá podría decir que sí ¿por qué? porque cuál es la intención de él seguro que la intención es buena estoy contestando según Sebará Rambam no dijo Rambam dijo si escucho verajá de goy no pero yo entiendo que la intención de Maimonides fue decirme un goy que tiene otra idea en la cabeza por eso no digo Amén pero si yo estoy seguro que la idea de él es correcta ay bueno entonces qué problema hay o lo mismo un niño que todavía no tiene 13 años dijo si es un chico que está practicando todavía no digo Amén sí pero ya tiene 11 años él dice verajá desde que tiene los 6 él sabe a quién dice entonces puedo decir Amén cuando escucho la verajá de un niño yo pienso que sí acá está hablando de un chico chiquito me parece igual elijo si está practicando o no pero según el contexto ¿se entendió? ¿quién levantó la mano? ¿alguien levantó la mano? o sea yaga dolbe y qué pasa si dijo si cambió el texto de la verajá dijo bendito sea tú Dios rey del universo en la verajá dice que saca el pan de la tierra ¿no? y dice bendito sea tú Dios del universo que luego de la cosecha del trigo la mandás a entonces me ocurre un texto diferente pero entendieron la cosechás haces harina y de eso tenemos este pan que tengo hoy cambió el texto ¿qué me dijo? una verajá rara está bien pero es una verajá que no me cambie el tema que me mantenga la verajá normal está bien o sea yaga dolbe y si cambió el texto no contestamos Amén porque es como que estás desafiando a los sabios de Israel ¿por qué cambiaste el texto? el texto está claro ¿por qué cambiaste el texto? ¿ahora inventás bendiciones? sí, ¿qué tiene de malo? quiero inventar bendiciones bueno querés decir alabado a Shem no hay problema pero no me inventes bendiciones pero no los Ashkenazí de los Faradí tienen o sea tenemos dentro de Brajot pero adentro de Brajot hay palabras que son diferentes no, eso no pasa nada esos sefaradíes y Ashkenazí son detalles eso está bien esta y está bien esta estoy diciendo que cambie de verdad el contexto que cambie el contexto que me cambie la verajá que me invente algo por ejemplo dijiste que hay una verajá de arcoiris bueno hay verajá de arcoiris hay verajá de paisaje digamos que él inventa una verajá le quiere poner otro texto a la bendición del arcoiris entonces ¿por qué le pones otro texto? Benito eres tú Dios que hiciste qué lindo el arcoiris mirá que lo hiciste de celeste rosa no, esa no es la verajá la verajá es que Dios hiciste el pacto con nosotros no, pero a mí me gusta decir los colores que tiene el arcoiris bueno, es muy lindo está bien y si escucho esa verajá no diga a mí ¿entendido? ¿se entendió? ¿alguna pregunta de esto? listo hacemos un click vamos, cambio de tema le dije que iba a hacer varios temas verajó